En un taller familiar ubicado en calles de la colonia agrícola Pantiplan, en la Alcaldía Iztacalco, se elaboran artesanías de yeso cerámico de todas las formas y tamaños. En Privada del Valle trabajan ocho personas, entre vaciadores y decoradores, y durante todo el año, ofrecen más de 200 diseños. De una pieza saca uno el molde, del molde ya uno lo vacía, se le llama vaciado, a echarle el material en líquido, se mueve de tal manera que impregne en todas las capas del molde y dejando que fragüe el material, se abre, se saca la figura y esta figura se deja que se seque, estas figuras se dejan que se seque, ya secando la pieza, entonces llega a donde se rebabea, se pule la pieza, se limpia y se pinta. La pandemia por COVID-19 afectó al negocio, pues en su momento dejaron de producir, pero poco a poco se fueron recuperando, pues de este taller dependen cinco familias.